Por fin un participante del popular programa de televisión azteca, Enamorándonos, reveló la verdad detrás del romance de Lapicito y Bebesita. A través de un video en Facebook Live, Luna habló sobre la relación de una de las parejas más polémicas de Enamorándonos. La declaración de Luna fue compartida en Facebook por chismes Enamorándonos VIP. En el video Luna confiesa que en su opinión Lapicito quiere más a la bebesita. Además, Luna dijo que los enamorados son una pareja dispareja ya que los gustos e ideales de ambos son distintos, y agregó que la edad es otro factor que los diferencia. Finalmente, la revelación que más llamó la atención de la ex enamorada fue cuando habló de un comentario que hizo la mamá de Lapicito. Luna mencionó que en una ocasión cuestionó a la mamá de Lapicito sobre lo que opinaba de su nueva nuera a lo que la señora respondió lo siguiente, ¡Ay mija, pues los gajes del oficio! Luna argumentó que la respuesta de la mamá de Lapicito tenía un mensaje subliminal que cualquiera puede interpretar. sin embargo, la joven mencionó que la bebesita no es mala, que por el contrario le parce una muchacha buena. Después de esta confesión estos fueron los comentarios de los seguidores del programa, es obvio Daniela solo lo está utilizando y solo quiere fama, pues, simple y sencillamente, todas las que apoyan esa falsa pareja. Por parte de Dani, Freddy se ve que le gusta, van a decirle chismosa, mentirosa y cada tontería a Mauren, pero tiene razón, cuando era público en tribuna, nunca le hizo caso, apenas entró y ya lo amaba, eso es más actuado que las novelas de Televisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!